abrimos señoras y señores la tertulia en este lunes 2 de octubre del año 2023 voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa en primer lugar a quien está de manera virtual allá lejos en piriápolis teresa herrera buen día buen día hermoso día me imagino abrazo para para la audiencia y para los compañeros de tertulia bien saludo a quienes están también por supuesto bueno bueno sí daba daba por descontado que me estaba cerrando voy con los saludos a quienes están acá en la mesa miguel brechner buen día buen día cómo están saludos a todos martín bueno del otro lado buen día buen día emiliano buen día a todos ya volviste y por último santiago gutiérrez también bienvenido buen día cómo andan vamos vamos al primer tema la ciclovía que la intendencia de montevideo tiene planeado instalar en el medio de la avenida 18 de julio viene siendo motivo de discusión hace más de una semana esa ciclovía comenzaría en el obelisco y en el tramo cordón se extendería por el eje de 18 de julio hasta la calle yaguaron a partir de ese lugar la senda continuaría por la calle san josé hasta terminar en ciudadela en lo que se llama tramo centro de este proyecto bueno uno de los ángulos de la polémica es que en su primer segmento esa ciclovía coincidiría con la traza prevista para el tren tram el tren tramvía que uniría el pinar en canelones con la plaza independencia un proyecto de iniciativa privada cuya viabilidad está estudio del ministerio de transporte y obras públicas esa superposición llamó la atención el gobierno el ministro de transporte josé luís falero comentó hablando en canal 10 que le parece raro que la comuna impulse esta posibilidad cuando todavía está en discusión lo otro el tren tram estamos hablando de 600 bicicletas en el día un tren tram puede transportar 80 mil personas en el día por el mismo lugar hay una diferencia y con una bicicleta no estamos eliminando los autos estamos ordenando y dándole mayor seguridad a los ciclistas que también hay que hacerlo pero hay que buscar que esto no afecte lo importante que es achicar la cantidad de ómnibus sobre la avenida 18 de julio reducirla para reducirla tener que generar vehículos más seguros de mayor cantidad de pasajes dentro de una circulación este similar a esta en algunos puntos al día siguiente miércoles acá en perspectiva el director de movilidad de la intendencia de montevideo pablo intamuso dijo que no puede responder si las iniciativas son compatibles o incompatibles hasta que el ministerio le presente al gobierno departamental el proyecto definitivo del tren tram entonces se lo analizará técnicamente pero si será raro yo tomo las mismas palabras del ministro imagínense si será raro para nosotros haber amanecido un día encender el celular y enterarnos que el gobierno nacional tiene intención de poner un tranvía en 18 de julio en italia en una ciudad que nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y administrar con una competencia neta la competencia en materia de transporte vialidad y movilidad en deta del gobierno departamental el ministro lo sabe muy bien esto porque fue intendente bueno imagínense si se habrá sido raro es esa mañana cuando nos despertamos con esa noticia comparado con esto es mínimo estamos aclaró y luego lo reiteró en otros medios que el proyecto de ciclovía está abierto a modificaciones de todas formas aseguró que si el tren tram se concreta va a tener que incorporar sí o sí un espacio para las bicicletas para que sea autorizado por la intendencia los escucho señores señora quién está más cerca de las bicicletas ya trabaja ya discutimos estas bicicletas una vez cuando discutimos ahí en la bicicenda de la rambla claro y después como hice algunas críticas la obra me elogiaban de que alguien del frente amplio podía criticar la bicicleta o sea el primero que quiero decir es que es un absurdo la politización y partidilización de estos temas o sea ahora lo todos los que son de la coalición son opositores a la bicicleta y todos son gente que anda en bicicleta realmente estoy horrorizado que la política pueda llegar a esos niveles bajos déjeme hacer un disclaimer primero ojalá ya bicicenda y ojalá ya tren o sea estamos en la época de las fantasías entonces todos los anuncios son mágicos o sea el más mágico de la semana para mí perdón que me extiende un minutito no más es el de la autopista de los 10 minutos o sea porque vamos a hacer una autopista 20 kilómetros que va a estar pronto el año que viene y todavía no está ni licitada ni los permisos de dinama ni las expropiaciones pero la vamos a tener año que viene eso fue lo que dijeron yo te estoy hablando la época de las fantasías yo no estoy diciendo o sea me parece bárbaro ojalá ya una autopista 20 30 que no me parece va pero simplemente estamos una semana discutiendo por 20 kilómetros autopista ahora pasamos a que vamos apareció el tren de vuelta ojalá sea ya tren ya he escuchado el tren este desde la época de arana o sea no es que estamos hablando y ojalá haya me cuesta creer que haya porque eso requiere gobiernos que pongan mucha plata para subsidiar esto y no se me ocurre ahora se presentó esta vez se presentó un proyecto una iniciativa privada la iniciativa privada es para hacerlo emiliano sí sí pero digo eso no pero para sí siempre y no sea malo el el proyecto de cómo llama de la conversión del agua que es el mismo consorcio que presentó esto parecidos los nombres van rotando después ponen las cifras que quieren se presentan pero ahí el que tiene que poner la plata y subsidiar es el gobierno no es que eso es correcto sí no no pero no tanto de que había una diferencia por ese lado no pero quien lo construye no es el problema o sea el problema es quien esté dispuesto a hacer un subsidio alto en dinero los países del mundo que funcione transporte público este tipo entonces miren si va a ver si por 40 millones de pesos se puede hacer la bicicenda me parece una muy buena idea yo le veo problemas técnicos que en algún momento los discutirán o sea este tema no se hable para mí uno de los problemas grandes que tiene es que 18 julio es una calle toda con semáforos entonces el que anda en bicicleta tiene que frenar en cada semáforo porque no va a haber ronda verde entonces ese es un tema que no sé cómo lo van a resolver porque o sea o sea yo estuve preguntando el achaje pete a ver qué opinaba y me daba argumentos a favor y argumentos en contra creo que no no porque es interesante porque también está al tanto de no no del nuestro pero si uno le pregunta qué ventajas y desventajas tiene tener una bicicenda en la mitad de la una vez venía de doble vía grande dice hay muchas ciudades en el mundo que tienen esto pero es crucial a la velocidad en que andan los autos no puede un auto a 40 de 50 kilómetros por hora y una bici en el medio ahora dejemos hacer que alguien haga después que corrijan porque tienen mil son todos somos todos expertos en bici ahora como dobla como va a frenar como hacer ya hay bicicendas en el centro de la calle cual en en barcelona no no está bien acá no acá no pero acá hay bicicendas que son impresentables la de fernández crépola de nueva palmira tenemos muchos problemas con la de ocuad la de ocuad perdón que que esa mano izquierda donde van los autos alta velocidad o sea y no va nadie en bicicleta santiago perdón pero la de avenida ya funciona bien claro está que está arriba del cantero no mayoritariamente arriba del cantero y hay grandes pedazos que andas en bici sin tener un semáforo santiago cómo te llevas con la bici soy poco usuario bueno verdad pero hecha esa aclaración cómo está viendo esta discusión hay livianita me parece porque se plantea desde desde iniciativas aisladas que aparecen cada dos por tres olvidemos no por un momento de que falta poco para selecciones y todo eso y creamos que no tiene nada que ver con eso por un instante pero lo que desnuda realidad es que por lo menos en el área metropolitana porque es el tema en cuestión no hay ningún tipo de planificación al respecto del tema aparecen iniciativas y la vamos tirando arriba de la mesa que están desconectadas de otras iniciativas y en realidad lo que queremos discutir es que el tránsito en montevideo o en el área metropolitana sobre todas las horas pico de ir a trabajar y volver a trabajar o de ir a buscar los chicos a la escuela el colegio liceo lo que fuera es un desastre a ver tú decías que están desconectadas acá también agregó algo la intendencia dice que no que está justamente está conectada lo que busca es enganchar la ciclovía que ya existe que viene desde la otra en italia claro que viene de paso carrasco desde desde el arroyo carrasco y llega hasta bulevar artiga llega hasta tres cruces bueno esa continuarla para que arribe a la otra ciclovía que ya existe en la ciudad vieja conectar conectar esas dos ciclovías en el caso si fuera aislado bicicenda eso me parece fantástico está bárbaro yo no voy a opinar de cómo puede estar o no hecho el proyecto porque yo no conozco el tema y no opino cosas que no sé y menos de las que no uso que es lo que ha pasado mucho también en este tema opinan todo como si todos supiéramos cómo se construye una bicicenda pero independientemente eso lo que yo digo es otra cosa eso para resolver el tema bicicletas que me parece bien ojalá cada vez más gente usa bicicleta me parece bárbaro pero el problema de la ciudad de montevideo es de tránsito por lo menos la ciudad de montevideo por lo menos de los accesos en esas horas tanto por el este ahora también como por el oeste sobre todo históricamente y de eso tenemos que hablar de una reforma de transporte público que es un problema porque cada vez más autos por hay más autos porque el transporte público nos da el servicio que debería dar porque si no muchas personas que hace hacemos me incorporo trayectos cortos en vehículos de una persona como yo usaríamos el transporte público a los que lo que pasa que te saca muchísimo tiempo y se empieza a congestionar la ciudad de autos de una persona que podrían estar quizás en un tren y quizás en una gran solución pero tenemos que tener un gran plan de transformar la la el transporte público del área metropolitana para solucionar este tipo de cosas la bicicenda también pero no no van en contraposición y lo que dice miguel no o sea empezamos a ver un un show de un desfile de declaraciones cruzadas de unos y otros que me sorprenden me sorprendió por favor este comparto con gonzalo márquez que lo leí en el país creo si no pido de la disculpa si no es el medio este bien citado en que quizá debería haber una institucionalidad de la movilidad de creo que tránsito no es la palabra correcta para la correcta creo que es movilidad gonzalo márquez fue gerarca de la intendencia de montevideo y es especialista en estos temas no y él habla de que se necesita una autoridad metropolitana para el tema del tránsito no a eso me refiero y seguro necesitamos otros métodos yo me niego a creer que cuando hay metro por ejemplo no sé si es el metro de la solución para montevideo pero en ciudades con 200 mil personas en montevideo es inviable todo es inviable 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 yo creo que nadie ha tratado sobre todo por los intendentes de montevideo después son todos candidatos a presidente pues no salgo contados caso por lo mal desde la vivencia me corrigen la ciclovía de avenida italia no empieza en puente carrasco sino en portones 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 efectivamente tengo acá a martín que ya tomó varias notas escuchando a miguel y a santiago pero voy a escuchar primero a teresa teresa desde allá lejos cómo estás viendo este debate contar una una experiencia que tuve hace poco yo cuando voy a montevideo normalmente no voy con el auto porque justamente como no me lo quiero poner de sombrero este es el ómnibus y así no me estreso este y en realidad el el otro día que estuve fui a trabajar bueno está un sábado después fui hasta la ciudad vieja porque tenía que visitar una persona que estaba en el maciel y se me ocurrió la brillante idea del lugar de tomarme un taxi tomarme el ómnibus casi pierdo el ómnibus de vuelta a piriápolis cuánto tardó un sábado de tarde un ómnibus desde la ciudad vieja hasta tres cruces 45 minutos era un tour turístico claro hop down ibas arriba en el techo al cual al cual entonces a ver yo ahora cuando oí a santi hablar de que el problema es el transporte público y claro que el problema es el transporte público 45 minutos un día que se supone que no hay tanto tránsito de tarde no imaginen con no sé lo que debe tardar un lunes deben estar todo el día para llegar entonces a ver a mí me parece que yo como igual que santi y ahí cuando ustedes dijeron al principio que hablar a miguel me pareció bárbaro porque bueno porque yo no ando en bicicleta acá en piriápolis tuve la fantasía en algún momento pero era imposible porque hay muchas subidas y bajadas y ya esto no estoy en una edad de bicicleta en su vida salvo que me compre una con motorcito es una buena alternativa probarla muy buena es una buena alternativa capaz que sí pero ya hago bastante ejercicio igual pero bueno de todos modos creo que el tema básico está por ahí y también cuando vi esto de 18 de julio me pregunté incluso ahora cuando vos decías el trayecto de por donde venía la vicisenda desde desde vainilla italia y todo lo más me pregunté por qué no colonia no es y mucha gente sé que se pregunta lo mismo por qué no colonia no sé no sé no conozco no no conozco incluso no sé si es posible en bueno en en buenos aires las vicisendas son en ambos sentidos o sea que también uno no tendría por qué preguntarse si cuando vas por color por cuando vas por colonia si vas para un lado vas para el otro no sé pero tampoco entiendo demasiado de eso en buenos aires es complicado cruzar una calle cuando hay una vicisenda pues tenés que mirar para los dos lados independientemente del tránsito pero pero de todos modos a mí me parece que como como decían esto tiene que ser un tema más integral evidentemente hay algo que no está funcionando en el tránsito de la ciudad de montevideo y creo que claro que como toda ciudad importante estaría muy bueno que hubiera muchas más facilidades para quienes usan transporte tan sano como la bicicleta pero creo que también el transporte público debería mejorar sustancialmente martín no sé soluciones tranvía es este no sé pero por eso di este dato concreto verdad una experiencia muy concretita vivida hace 15 días este tema es bien nuestro no es bien de uruguay y bien 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 nuestro yo me imagino qué quieres decir hoy estoy hoy estoy optimista entonces hoy me imagino yo me imagino una mesa en la intendencia de montevideo teniendo una discusión parecida a la nuestra no no pero por colonia no no pero por san jose no para hacer esto pero no lo no porque yo fui y viajé y miré y y escuchaba cuando decía no bueno yo no conozco yo no sé yo por por tanto no opino no que bien decía santiago no yo esto no sé no conozco una sensación que me da que tipo la intendencia de montevideo pasa medio lo mismo tipo no saben no conocen entonces lo pasa que opinan y entonces es como y terminamos debatiendo sobre dos temas que no son para nada incompatibles porque el tren ojalá haya por donde quieran ciclovía ojalá haya también no son para nada incompatibles y lo llevamos a una discusión política que en realidad habla de una discusión de la incapacidad que tenemos los uruguayos para concretar obras una incapacidad que es brutal pero pero brutal es todo tan tan ridículo al final estas discusiones está la ciclovía de que van a poner sale chaucha y palito la ponen pues la quieren sacar la sacan o sea ni siquiera vale la pena no es que van a ser una obra de infraestructura se acuerdan la ciclovía de que hubo en la rambla sur yo un día salí a caminar por la rambla sur y me pareció doloroso o sea doloroso que eso tuviera un anuncio público pero doloroso porque soy montevideano y me gustaría que haya algo digno se acuerdan el plan de 21 de septiembre y la voz lo que anunciaron y después al final no bueno al final están arreglando las calles punto están arreglando las calles está bruta obra en 21 de septiembre no no pero respecto al tránsito se acuerdan de que iban a desviar los tránsitos y que van a hacer una calle de subida otra bajada modificar todo no al final están haciendo una obra de arreglar las calles y pusieron semáforos en la zona de la tuya o sea creo que esto pasa igual que con muchos temas en uruguay si no reconocemos la incapacidad que tenemos brutal porque digamos que la intendencia montevideo está hace muchos años y no importa el partido político o sea y no hay ninguna obra que diga esto es significativo o es algo me parece que no tenemos las capacidades para para generar nada de esto y esto si surge y eso no tengo duda como la autopista es mesa muchachos se viene la campaña hay que tener cosas este anuncio se hizo concretamente en una jornada que es el día mundial sin automóviles no en ese contexto fue que se produjo la conferencia de prensa con esta novedad correcto o sea se preparó esta novedad para esa ocasión pero ya en la intendencia anterior había habido un planteo de hacer una ciclovía por medio y cambiar 18 julio en una discusión con 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 cut si salgado me acuerdo entre un proyecto muy sonado de reestructura de 18 de julio por eso es un disparate yo creo que que salgado que es una persona que básicamente domina el transporte montevideo él debería o yo lo aliento a que tenga la ambición de pasar a la postería y que sea el propio salgado que aliente una transformación del transporte montevideo él y después le hacemos una estatua o sea hay que alimentar su ego para ver si logramos que alguien sí 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 pusiste el dedo en el factor salgado porque y porque salgado convengamos que es un es el hombre que baja el dedo o sube el dedo digamos que tiene un poder muy significativo sólo sobre el transporte en montevideo muy significativo no digo que sea el único hay algún contrapeso seguramente la intendencia pero es un hombre muy fuerte en eso y aparte es un empresario es un hombre hacedor entonces o sea yo lo aliento a que sea el propio salgado que se motive con una transformación del transporte y que lo haga con la intendencia de turno no importa quién gana y que sea él que la lidere porque no tenemos otros personajes lo que pasa es que hay una definición de quién pone la plata de los subsidios y cuánta plata están dispuestos a poner que no está nunca en la discusión no pero estoy de acuerdo pero pero con el tren tram no que vino un grupo de privado si quiere hacer esto y sueña y salen a buscar la plata de otros pero 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 que salga haga lo mismo que salga a buscar el dinero de un organismo internacional de la intendencia de quien sea pero alguien tiene que ponerse al hombro esto bueno acá aparece desde la audiencia una iniciativa dice gastón gastamos tanto dinero en diagnosticar cosas que después no se hacen que este asunto merecería contratar concretamente a un experto holandés son los reyes de la bicicleta en las ciudades no bueno se podría hacer con con fondos no reembolsables del banco interamericano de desarrollo seguramente bueno que venga un experto holandés y nos diga cómo hacerlo ellos saben así hay conocimiento y un paso más que venga el holandés le damos plenos poderes para que ejecute bueno y para que se haga lo que él dice bueno porque después viene el holandés y viene doña maría en la esquina que sale junta con tres personas más llaman a un edil no que acá está la parada de ovni bueno tengo que caminar 10 pasos más y termina pasando como pasó con el corral garzón o con muchas cosas que se salinas exactamente o sea que salinas cuando iban a hacer alguna carretera como había que destruir el águila que está en la entrada de salinas se opusieron los vecinos y ahora van a hacer no sé si un terraplén por arriba por abajo por lo que fuera pero hay otra cosa que se pone arriba de la mesa que es a mí entender en alguna de las notas al respecto se hablaba se paraba muy sobre el asunto que es una discusión que para mí no es por uruguay que es la historia de usemos la bici para usar menos el auto que para mí es para el tránsito no para emitir menos que es así es así que la principal fuente de emisión de los gases culpables digamos responsables de del efecto invernadero son la movilidad con combustible fósiles de verdad ahora uruguay emite el 0,03 por ciento de los gases de efecto invernadero a nivel mundial entonces no nos vengan a a poner la pata es como el nuevo el imperialismo del siglo 21 es el ambientalismo es el proteccionismo ambiental nos vienen a decir a nosotros lo que tenemos que hacer de cosas que no somos responsables ni vamos a hacer porque si nosotros dejamos de tener autos y reciclamos todas las pajitas y andamos todos en bici y tenemos los autos que hay todo es eléctrico no sé qué no vamos a morir igual si eeuu china rusia la unión europea no dejan de emitir nos vamos a morir igual aunque nosotros no dejemos una pajita en la calle y no tengamos un motor a dos tiempos ni una bordeadora yo creo que hay un tema de juego de intereses en el fondo lo que decía martín o sea acá en un momento entró uber después se hizo tan la vía complicada que salvo en el centro y en little tel aviv no conseguís un uber no perdón y en el aeropuerto no conseguís más un uber pero es así el dios entonces lo destruimos somos el único país de latinoamérica que quebramos a las empresas de monopatines los quebramos vinieron se instalaron tres y las desaparecimos no quedó una o sea y miren que uno uno en cualquier capital y de latinoamérica hay empresas de los monopatines en todas acá no pudieron con nosotros entonces el transporte o sea hacer la reingeniería societaria de lo que es el transporte departamental para hacer los participantes a esa gente de un transporte metropolitano de tren o sea quiero ver cómo se llega esa decisión a vos convencelo a salgado para que se lo tomen la espalda yo creo que hay un tema de intereses entonces cada uno va bloqueando al otro o sea porque porque se hacen 18 y no se hace en una transversal porque probablemente la transversal se queda sin tránsito sin esto sin lo otro y 18 pasa más desapercibida porque si no es mucho más lógico no tener junto todo esto pero 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 entonces hay cada grupo de interés tiene su su bandera puesta y de que son las prioridades cómo tenemos que hacer es un tema institucional perfecto tenemos que hacer un gran plan que tenga conectado el tren o metro con la ciclovía con el transporte público convencional digamos los ómnibus de toda la vida tenemos que rediseñarlo en base a eso pero en realidad discutimos sobre iniciativas puntuales metemos el ambiente en el medio que digamos la verdad el ambiente puede ser para que nosotros nos vendamos bien al mundo para conseguir fondos punto acá tenemos desde la audiencia una cantidad de comentarios como pueden imaginarse pero en particular este que critica a algunos de los integrantes de la mesa por por el enfoque dice se nota que no recorren toda la ciudad sobre todo cuando se hablaba de que era necesario reformar el tránsito no la circulación de montevideo él dice y sabe de esto porque es chofer de ómnibus dice la renovación completa de camino civil la reparación de luis valle berres entre tonkinson y la ruta 5 son dos obras de tremenda significación para el tránsito de la zona oeste de montevideo bien es cierto o sea como diciendo no es que no se hace la intendencia para un minuto vamos a la intendencia hecho ahora de de rutas y de todo impresionante yo no está en discusión no está resuelto el transporte en la zona del centro de ciertos barrios no tenés donde estacionar hay un exceso de cosas querés tomarte un transporte que público si no tomas un taxi no sabes ni a cuándo sale ni cuando llega hay cosas básicas de densidad por la zona del león o sea estamos felices porque cada vez se venden más autos o sea teresa te escuchamos bueno gracias yo disfruto mucho todo lo que están diciendo miguel no te veo porque te tapas con el agüita delante de la cámara puso su botellita su botella de agua siempre hace lo mismo ahora sí admirame ahí está tan bello no digo a ver los estaba escuchando con mucha atención además me han hecho reírme mucha cosa no así que los disfruté pero pero quería hacer algún pequeño aporte no quería decir que sobre todo me enganché con esto que decía santiago de no se exigen bueno el otro día tuve oportunidad de escuchar el comentario de la deutsche vele sobre el tema del litio no entonces muy lindo el tema de eléctrico el único tema que para que tengamos los autos eléctricos están de haciendo desastres con minas a cielo abierto en bolivia y en otros países que tienen litio no entonces este en realidad no hay nada perfecto a mí me parece que lo que sí tenemos que tener claro es que el tema este del tránsito el transporte y todo lo demás necesita un pienso un plan estratégico real con gente que sepa del tema a mí me parece que se tendrían que juntar la intendencia las intendencias metropolitanas el ministerio de transporte bueno y tratar de resolver de alguna manera sobre todo teniendo en cuenta todos los intereses que hay en la vuelta no esto que dice martín de exhortar a salgados salgados siempre cae parado en todos los gobiernos no sé cómo hace exacto aprovechemos claro por eso por eso aprovechemos digo de criterio de realidad hay un señor que tiene la manija en el tema del transporte y bueno que después le hacemos la estatua que pase al bronce lo que sea pero que bueno que resuelva que ayude a resolver de una vez por todas este tema pero yo creo que sí que que tiene muchas aristas que es muy complejo y que nos excede a cualquiera de nosotros todo esto que estamos comentando es válido pero reconozcamos que estamos alenteando que no no es no es nuestro metí en no lo conocemos y es un metí es muy técnico no lo que sí también no comparto y emiliano decía lo que está diciendo la audiencia recién acabo de ver en el equis ex twitter este un oyente que puso y los tertulianos están hablando de que el transporte público pero la gente va a seguir andando en su auto porque cada uno quiere el transporte individual y la comodidad y yo no estoy tan segura en otros países no ocurre eso si ya eran 10 minutos de trabajar sabe cómo voy en el transporte público mejor más barato no pagas estacionamiento yo a la tertulia vengo voy vengo en taxi porque entre el estacionamiento el tiempo manejar el dolor de cabeza después a propósito de lo que señalaba desde venir a montevideo con el auto imposible para qué para estresarme cristina dice aunque nos vayamos a morir mientras chile y eeuu no paran con sus emisiones de todos modos viene bien hacer en uruguay lo que queremos y debemos para ayudar a frenar el deterioro climático estoy de acuerdo creo que no es el centro de la discusión estoy 100% de acuerdo 110 si quiere pero me parece que no vamos a tomar decisiones en este tema por ese asunto martín yo aliento a que alguien realmente quiera una estatua de bronce y se lo ponga al hombro esto a veces necesitamos que haya personas que que hagan procesos largos y puse ejemplo salgado que es un ejemplo capaz que es un poco para durado también es otro y más pueden hacer entre los dos porque a ver atraviesan los gobiernos es gente que tiene poder en un área significativa y y los políticos y el sistema político se ha demostrado que no tiene las capacidades para resolver esto digo es un es un dato más comentarios de los oyentes por ejemplo rodolfo a propósito de lo que se ha hecho dice todo el entorno del hospital de clínicas ha quedado muy bien es una maravilla desde el punto de vista de la movilidad de la circulación soy usuario habitual en esa zona y después aparecen opiniones aparecen propuestas esto de la bicisenda no hay que hacerlo por 18 de julio debe ir por cerro largo cerro largo es la arteria indicada si una de las razones que creo que se ha manejado es que se le quiere dar continuidad a la de avenida italia y mantener al ciclista a la misma altura no claro porque 18 de julio está en la en la parte superior de la cuchilla no si si se va por cerro largo ya después para los otros movimientos hay que empezar a subir y bajar y y todo eso con las con las perpendiculares concretamente nos vamos a preocupar por la altura por donde se pedalea si todos pedaleamos en la ciudad y ya no sé me parece que la gente no anda un bicicleta de todos las bicicletas tienen cambios cuando hay mucha altura cambia hacia el cambio y seguir pedaleando igual sin esfuerzo él era más 18 de julio la principal avenida del país y así anunciamos una gran ciclovía por por carlos quijano pasa claro claro la discusión en buena medida me explico porque estamos hablando 18 de julio y porque es bueno porque después apareció inmediatamente esto otro el factor del tren entramos claro que choca o no choca si es compatible no es compatible lo último teresa lo último que quería decir es que a mí me parece que nosotros acá siempre la tertulia tenemos claro la necesidad que hay de planificar de consolidar de trabajar interinstitucionalmente no de poder definir este lástima que lo tenemos en la tertulia después quienes tienen que tomar las decisiones siguen jugando al ping-pong o al tenis como digo yo no peleándose unos con otros se dan ocio vos dijiste ciclovía yo dije tren y bueno y mientras tanto muchachos y muchachas sigamos este viendo cómo podemos movernos ese es un ese es un punto que me parece que queda bien claro con con este episodio y otros anteriores no hace falta una institucionalidad metropolitana en materia de tránsito y transporte no por supuesto con las precauciones del caso para que no se genere otra burocracia y todo eso pero pero no puede ser no puede ser que haya tanta incomunicación entre ministros de transporte y obras públicas intendencia de canelones intendencia de montevideo bueno y eventualmente intendencia de san josé también y una cosa es otra discusión además los países que han logrado resolver este tipo de cosas es trabajando así por ejemplo el caso de santiago no digo es una cosa metropolitana digo no es solamente digo un lugar digo una comuna o una intendencia sino que es un trabajo integrado en una cosa más es otra discusión mucho más amplia pero tiene que ver con este tema y con tantos más y es hasta donde nosotros podemos realmente profesionalizar la política no porque depende de perdón depende depende de que un gobernador digamos un intendente bien intencionado elija profesionales y les pueda pagar y el sistema político hoy en día no está en esa clave volvemos a la tertulia si venimos con el punto 2 de nuestro orden del día